Con todo, el comandante es el rey, prepárate, prepárate, estás a punto de entrar a un concepto asombroso y exclusivo de la radio, está por comenzar al tú por tú, por el comandante, el mero rey, el mero rey. Siento, uno, tres, iniciamos. Las dos líneas para que le des el voto a tu canción favorita y tenemos ya la primera competencia, la primera competencia listísima. Buen provecho para ustedes que ya se encuentran disfrutando del delicioso almuerzo, un caldito de gallina de rancho, un caldo de res. Bueno, de res tal vez no, porque no se vale salir a las calles a comprar. Bueno, saludos, un buen mole, un buen mole. De todos los componentes que las amas de casa pues saben, se la saben de todas. Ese toquecito al mole con un buen picante, un buen jalapeño o no, así se llama. Bienvenidos a la hora, bienvenidos a la hora de las competencias, tenemos la primera opción y en la opción uno tenemos a Ana Gabriel, quien como tú. La propuesta número uno, la número dos tenemos a Rehenes, verdades que duelen. Bueno, muy bien, nos vamos a las llamaditas en este momento. Llamaditas 32151549 y al 3667070. La número uno o la número dos. Ana Gabriel o Rehenes, a quien eliges, a quien deseas escuchar en esta primera competencia. Saludos a quienes aún continúan en la transmisión que tenemos en Facebook Live en vivo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo en Facebook Live. Vamos a las llamaditas en este momento. Llamaditas 321515149 y si no, pues pasamos a los mensajes. Y si no pasamos a los mensajes y no tenemos llamadita en este momento, 321515149 o al 3667070. Acá están enviando mensajes, acá estamos leyendo mensajes en el WhatsApp, pero a ver si acá alguien le da el voto también en la transmisión que tenemos en vivo en Facebook Live. Para la segunda dicen en WhatsApp, es decir que para Rehenes, quien escribe en WhatsApp. Para la segunda también dice nuestro buen amigo El Chapo en el Facebook Live. ¿Quiénes más le dan el voto a Rehenes? Acá tenemos una de las llamaditas. Buenas tardes. Para la segunda. Para la segunda, ¿con quién habló? Bueno, gracias por llamar. Está Rehenes con tres votos arriba y nos vamos a la canción ganadora. En la primera competencia, en este jueves 26 de marzo, la 1 de la tarde con 7 minutos. Ahí están, ahí están las competencias para todos ustedes que les gustan las competencias. Oscarito Zúñiga también le daba el voto a la 2. Saludos, Oscarito. Saludos, saludos, saludos. ¿Quiénes más? Están conectados. Eri Arriaga para la número 2. Saludos a la familia Arriaga de Tocheche. Teníamos muchos votos para la segunda. Y Orchito Mejía para la 2. Ahí están los votos. Bueno, terminó ganando Rehenes. Vamos a irnos a la siguiente competencia. Vamos a irnos a la siguiente competencia. A ver, sugieran. Aquí estamos para conversar un poquito en la plataforma digital. Sí, para aquí estamos. Y luego de Espinosa Paz. Estoy con otra en la cama, dice una de los amos. A ver quién gana en esta competencia. Estoy con otra en la cama. Eso sí es extraño. Saludos. Estoy con otra en la cama. Sería la propuesta 2. Porque la primera será una de Vicente Fernández. Que nos habían solicitado hace momentitos. Claro que sí. Hace momentitos habían solicitado. CR7 Real. Saludos CR7 Real. La primera opción va a ser. Estoy con otra en la cama. Para que en el momento le den su voto. En el momento le den su voto. La otra será los mandados de Vicente Fernández. Para que llamen. Ahí están las líneas de comunicación disponibles. Alisten el celular. Saludos. Yo le voy a rehenes. Les dice Osuna. Lino Hernández. Estamos en casita. Saludos cordiales. Mi buen amigo Lino Hernández. De Smart Cell. Un buen celular. Un Samsung. En Smart Cell. Ahí está nuestro buen amigo Lino Hernández. De Smart Cell. Vamos a irnos ya a la siguiente competencia. La siguiente competencia. Ya les comenté. Preparen el teléfono para las llamaditas. Preparen el teléfono para las llamaditas. Más música. Menos, menos. Guiri, guiri. Vamos a la siguiente competencia. Tendremos saludos a la gente que se está conectando en la transmisión en vivo. Osuna Pérez. Saludos. Lino Hernández de Smart Cell. Estamos en casita. Saludos cordiales. Buen provecho a la gente que ya se encuentra disfrutando del almuerzo. Cali Roblero. Saludos. Giorchito Mejía. Oscarito Zúñiga. Eri Arriaga. Saludando a la familia Arriaga de Tocheche. Ismael Roblero. Saludos. Ismael. El Chapo Morales. Mari y Pérez. Quienes están conectados en Facebook. Quienes continúan escribiendo. Les enviamos el saludo con gusto. Vamos a la segunda competencia. Y la primera opción tenemos a Espinosa Paz. Estoy con otra en la cama. Y vieras que... Ja, ja, ja. Bueno, nos habían pedido esta de Espinosa Paz. Es la propuesta uno. ¿Qué pasó? Pero así se llama también. Así se llama también. Le damos una probadita. ¿Qué pasó con esta canción que se nos cambió? Ja, ja, ja. Es esta, es esta. Es la número uno, la de Espinosa Paz, con otra en la cama. Y en la número dos, la opción número dos, tenemos a Vicente Fernández. Los mandados. Vicente Fernández, la propuesta número dos. Ahí está la propuesta número dos. Vamos a irnos a lo que son las llamadas. Llamaditas telefónicas, 366-7070. 366-7070 o a través del 3215-1549. Llamadita, aló, buenas tardes. No, aló. Para la dos, ¿quién habla? Estamos en Iztahuacán. ¿De dónde? Para Iztahuacán. Gracias por llamar hasta Iztahuacán. Nuestro saludo. Y nos vamos con la canción ganadora. Los mandados del señor Vicente Fernández. El señor de Wintitán, de la música ranchera. Recuerden que de 15 a 16 horas, una hora de la mejor programación. Una hora de Vicente Fernández. De 15 a 16 horas. Aquí en el Comandante 101-3. Ya se nos estaba perdiendo nuestro micrófono. Conrado Zamora. Saludos a la plebe desde Hartford para la raza tacaneca. Saludos. Te escucho en Cancún. Dice Yanni. Yanni Díaz. Uno de los inquietos. Maldito amor, por favor. Dice Osuna. Una música del grupo costeño. ¿Qué dice? Un día de rey, otro día de güey. Por favor. Yo le voy. Bueno, ahí están. Disfruten de la programación. Acá estamos en este jueves. Casi por finalizar el mes de marzo. Cinco días para finalizar el mes de marzo. Esperamos las bendiciones del Creador de nuestro Dios. Que para el comienzo de abril ya todo esté en su normalidad. Eso es lo que esperamos. Saludos, Nery de Smart Cell. Y nos comenta también la canción del Beto Quintanilla aquí en Yerbabuena. Ando en mi casa, dice Nery, hasta Yerbabuena. Saludos, Nery. Vamos a irnos a otra de las competencias. Si ustedes quieren sugerir alguna canción, acá en la transmisión en vivo en Facebook. Acá en la transmisión en vivo en Facebook lo pueden hacer. Vamos a irnos con una de temerarios que hace momentos nos habían solicitado. Una de temerarios. Esta de temerarios, a ver si la encontramos. Esta de temerarios, a ver si la encontramos. Esta. Esta la habían pedido hace momentos. Si tu cariño no está, será la primera. Faustino Díaz González. Saludos hasta Dela, güey. Puro pa' delante. Y esa frase nos gusta a todos. Puro pa' delante. Claro que sí. Siempre mente positiva. Acá tenemos muchos, muchos comentarios en Facebook. Seguimos aquí en vivo. El número de WhatsApp, por favor. Dice, claro que sí. Lo enviamos. La gente que quiere llamar, pero que no tiene el número. Les recuerdo, 3667070 para la 3 de Vicente Fernández. Yo amigo, ¿qué dice? Vamos a irnos con una competencia más. Una de temerarios contra una banda. Y la banda es de... A escondidas, a escondidas. Escondidos es, escondidos es. Aquí estamos leyendo los saludos. Sigan compartiendo la transmisión. A ver cuántos han compartido la transmisión. Les vamos a revisar en la otra línea. Acá estamos leyendo los saludos. No piensen que los estamos abandonando. No piensen que los estamos abandonando. Sigan escribiendo. David Morales, pásame una canción. El amor no fue para mí. De grupo firme. Estamos en las competencias. Sugieran alguna canción para las competencias. Y claro que sí, vamos a estar. El comandante. El comandante. El comandante. Enrival y aquí. Sintemente. El mero rey. Sintento uno tres. Rolfi Arreaga. Con habilidad y destreza. Para descargar más música que nadie. Aquí. El comandante ciento uno punto tres. Vamos a irnos a la siguiente competencia. Cuando estamos ya en la una de la tarde con diecisiete minutos. Una con diecisiete. David Morales. Saludos hasta Cancún. Arre pariente dice David. Saludos David. Quienes más escriben en el Facebook. Tenemos transmisión en vivo. Faustino Díaz González. Hasta Delaware puro para adelante dice Faustino. Quienes están conectados. Vamos a la siguiente competencia. La propuesta uno está nada más y nada menos que el grupo que sigue estando en los corazones. El grupo que le canta pues a todos los enamorados. Y que cuando escuchamos una de estas. Y es que arranca un suspiro. Ahí están los temerarios. Si tu cariño no está de temerarios en la propuesta dos. Opción dos. Escondidos. ¿Qué te parece si nos vamos a la gran ciudad pero escondidos? ¿Son los tuyos? Ja, 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 ja. Inspírate. La opción número dos. Escondidos. La adictiva San José de Mesías. Tenemos la propuesta dos. Vamos a irnos a las llamaditas. En el WhatsApp. Les recuerdo que si le van a dar el voto en WhatsApp tienen que anteponer su nombre y de dónde escriben. Por ejemplo, Rolfi. ¿De algún lugar? ¿De qué? Por ejemplo, sería Rolfi de zona cinco. Aquí donde estamos ubicados. Ja, ja, ja. De zona cinco. Y ya luego solo el número dos o uno. Así de simple. Vamos a irnos a la llamadita. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Se cayó la comunicación. Vamos a la siguiente línea. Buenas tardes. Aló, aló. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? No, no, no. Vamos a la siguiente. Hola. Para la dos. Para la dos. ¿Quién habla? Mi amigo aquí de las ventanas. De las ventanas. ¿Cómo te llamas, compadre? Everildo. Everildo. ¿Tienes algún saludazo? No, solamente para escucharlo. Claro, mi amigo Everildo. Hasta luego. Vamos a la número dos. La canción de la adictiva San José de Mesías. Ahí están las competencias. Señoras y señores. Las competencias. Un saludo para todos ustedes. Pueden seguir dándole el voto aquí en Facebook. O no vamos al mismo tiempo. Jordi Velázquez. Tenemos unos segundos de atraso. Tenemos unos segundos de atraso. No creo. Saludos. Jordi Velázquez. Saludando a toda la raza de independencia desde Pensilvania. Y saludos a todos los locutores. Especialmente al Coyote. Saludos para el Coyote. Que estará a las tres de la tarde. Ingresa al Coyote en el comando de Vicente Fernández. Desde tres a cuatro. Y de cuatro a seis. Música variada. Para todos los gustos. De cuatro a seis. Saludos. Yorchito Mejía. Para la plebe de Villahermosa. Dice Yorchito. Saludos desde la zona siete de Misco. A todo mi pueblo de Concepción, Tutuapa. Enviamos el saludo hasta la capital. Hasta Misco. Hasta Misco. El equipo de Misco en Liga Nacional. Saludos. Pérez, Pérez. Brother. La música de Gali Galeano. Me bebí tus recuerdos. Saludos para todos los chapines. Vamos a poner la incompetencia. ¿Te parece? ¿Te parece Pérez? Pérez, Pérez. Me bebí tu recuerdo de Gali Galeano. Me bebí tu recuerdo de Gali Galeano. Esa va a ser la propuesta uno. ¿Te parece Pérez, Pérez? La rola de Espinosa Paz. Qué mal te ves sin mí desde Florida. Saludos a la plebe de Sol y Sombra. Vamos a pasar este saludo. Claro que sí. A la gente bonita de Sol y Sombra. Sigan escribiendo. Acá estamos con la transmisión en vivo para todos ustedes que siempre de alguna manera están trabajando, pero están conectados a la transmisión en vivo. Conectados a la transmisión en vivo. Tony Marroquín. Saludos para toda la banda de Santa Lucía Mil Pasaltas. ¿Dónde queda este lugar? ¿Dónde queda este lugar, Tony Marroquín? ¿De qué departamento es Santa Lucía Mil Pasaltas? ¿Dónde queda? ¿Malacatán? ¿No? Bueno, saludos. Solo estamos tratando de adivinar aquí. De Gali Galeano. Saludos a mis amigos de Xmujil. Aquí les mando saludos desde Cancún. La rola de Vicente Fernández. El chofer. El chofer. A toda la gente que de alguna manera se conduce en su vehículo. Vamos a elegir una en este momento. Hasta ahorita vamos a elegir una. Ahorita vamos a elegir nosotros una. Y ya les diré cuál es en su momento. Ya nos vamos a irnos a la otra competencia ya. Vamos a irnos ya a otra competencia. Vamos a irnos a otra competencia. Aquí en Facebook. Pueden dejar su mensaje. Pueden dejar su mensaje. O les doy el número de WhatsApp. Les doy el número de WhatsApp. Escriben su nombre. De qué zona, de qué caserío. Y a quién le van. Una, uno o dos. Solamente escribir el uno o el dos. Ahí estamos. Vamos a irnos a otra competencia. Les seguimos leyendo. Sigan compartiendo la transmisión. Sigan compartiendo la transmisión. Vamos a la siguiente competencia. Señoras y señores. A la siguiente competencia. Ramírez Haroldo. Un saludo. Tony Marroquín. Hasta Zacatepeque. Leodoro Díaz. Gallardo. Aguilera. Saludos. David Morales Pérez. Saludos David. Ya vamos a pasar esa canción de Espinosa Paz en competencia. Claro David. Tony Marroquín. Hasta Santa Lucía. Mil pasaltas. Cali Roblero. La de Espinosa Paz. Qué mal te ves sin mí. Hasta Florida. Nuestro saludo. Pérez Pérez. Jordi Velázquez. Giorchito Mejía. Saludos a todos quienes se están conectando en la transmisión que tenemos en Facebook Live. Vamos a irnos a la siguiente competencia. Damas y caballeros. La propuesta uno. Gali Galeano. Y el éxito. Y me bebí tu recuerdo. Vamos a la propuesta número dos. El Paz. El Paz. El Paz. El Paz. Bueno, ahí está la propuesta número dos. Vamos a irnos a las llamaditas en este momento. Tenemos una llamada a través de WhatsApp. Buenas tardes. Para la segunda, por favor. Para la segunda. ¿Con quién hablo? ¿Quién se reporta? Buenas tardes. ¿Quién? Buenas. Bueno, gracias por llamar. Hasta luego, compadre. Feliz tarde. Ahí está la canción ganadora a través del vaso de los Sebastianes. Ya vengo para una competencia más luego de la pausa. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos con las competencias. Saludos, Ronnie Pérez, escribiendo en la transmisión en Facebook. Ahí estamos con los saludos. Gracias por haberse conectado. Un momento. Saludos, ya vamos a ir finalizando transmisión. Ya vamos a ir finalizando transmisión desde Cancún. Saludos, Mari. Mari Pérez. Wilmer Pérez. Saludos. Una de Espinosa. La del pantalón pegado. Escalante catorce. Saludos hasta Hartford. Con Ericu. Un saludo para la gran familia Ortiz. En Cantón, Torinchincalá. Claro, estamos leyendo los saludos. Gracias a todos quienes compartieron la transmisión. Un agradecimiento a quienes compartieron la transmisión. ¿Les parece si continuamos o les parece si terminamos la transmisión? ¿Les parece si continuamos o terminamos? Un solo comentario y terminamos. Aquí estamos compartiendo un momento. Llegan muchas notas de audio. Muchas notas de audio dándole el voto para la 2, decía por acá. Escucho en Mérinland. Saludos hasta Mérinland. Nuestro saludo para la segunda, decía por acá también. Otro de los mensajes. El compa Wilson hasta Mérinland. Un saludo cordial. Escalante catorce. Mari Pérez. Wilmer Pérez. Raiders Morales. A ver, propongan una canción. Propongan, propongan una canción. ¿Les parece si nos vamos con esta de Espinosa Paz? ¿Cuál? Vamos a irnos. No les quedamos. ¿Cómo se llama esta de Espinosa Paz? Vamos a competir esta de Vicente Fernández. ¿Les parece? ¿Dónde están todos esos amigos seguidores de Vicente Fernández? ¿El chofer de Vicente Fernández? ¿Les parece si van dejando su voto? ¿Vicente Fernández? ¿En opción 1? A ver, ¿quién gana aquí en la plataforma digital? A ver, ¿quién gana Facebook, Facebook Live de Vicente Fernández? ¿O la de qué mal te ves sin mí? Quiero ver votos. Quiero ver votos. ¿Qué mal te ves sin mí? Se viene la pausa. ¿Hay pausa? Ya volvemos con otra competencia. ¿Qué mal te ves sin mí? A ver, ¿cuántos votos? Solo quiero ver Espinosa Paz en opción 2 o Vicente Fernández en opción 1. Escriban Vicente Fernández 1. Vicente Fernández 1, Vicente Fernández 1 y gana. Escriban Vicente Fernández 1 para Espinosa Paz. Si no tenemos llamadas, le damos a los votos aquí en Facebook. ¿Les parece? ¿Les parece si lo...? ¿Les parece? Bueno, acá estábamos leyendo otro de los mensajes. Saludos. Saludos. Saludos, 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 saludos. A ver, Vicente Fernández 1, Espinosa Paz. Vicente Fernández, el chofer y Espinosa Paz. ¿Qué mal te ves sin mí? ¿Qué mal te ves sin mí? ¿Sigan compartiendo la transmisión? ¿Sigan compartiendo la transmisión? ¿Cuántas veces llevamos compartida esta transmisión? Así lo seguiremos haciendo todos los días para que compartan... compartan la transmisión y todos los días tendrán transmisiones en vivo o en Facebook. Pero tienen que escribir el nombre del artista. Escriban el nombre del artista. Aquí solamente tenemos un voto para Vicente Fernández. Tenemos dos ya. Raiders Morales, Vicente Fernández. Faustino Díaz, Vicente 1. Ahí está. Tenemos dos para Vicente Fernández. Jordi Velázquez, Espinosa Paz. A ver, ¿quién va a la contraria? ¿Quién va a la contraria? A ver. Hasta ya nos cansamos de estar platicando con ustedes. A ver. Vamos, 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 vamos. Más de los votos, más de los votos. Vicente Fernández gana. Vicente Fernández 1 y Vicente 1. Espinosa Paz, tenemos dos contra uno. Espinosa Paz, no me chingues la vida, dice Jordi. ¿Otra? ¿Otra canción? No. Vicente Fernández 1, tenemos 3 a 1 aquí en la plataforma digital. 3 a 1. Vicente Fernández lleva tres votos. Espinosa Paz lleva dos. Tenemos 3 a 2. Les vamos a estar enviando los saludos al aire, porque aquí estamos fuera del aire. Aquí estamos fuera del aire. Sigan votando, a ver. ¿Quién más? Tenemos 3 a 2. 3 de Vicente Fernández y 2 de Espinosa Paz. Tenemos 3 de Vicente Fernández. 3 de Vicente Fernández y 2 de Espinosa Paz. Mari Pérez dice para la 2, pero escriban el nombre del artista. Para Vicente 4, llegamos a 4, 4 a 2. Vicente Fernández, Wilmer Pérez. Saludos, Wilmer. A ver, más votos. ¿Quién le va a Espinosa Paz? Espinosa Paz está perdiendo. 4 a 3. 4 a 3. A ver, ¿quiénes más escriben? 4 a 3. Llevamos 4 a 3. Está ganando Vicente Fernández. Está ganando Vicente Fernández. El último voto para Espinosa Paz. Sube de Primo. Estás con el comandante y el mero rey. Muy bien, estamos de regreso luego de una brevísima, brevísima pausa. Tuvimos una competencia en la red social, en Facebook, Vicente Fernández. Bueno, acá tenemos las canciones Vicente Fernández en la propuesta 1 y en la propuesta 2. ¿Qué mal te ves sin mí? ¿Y saben qué? Vicente Fernández con 6 votos en la red social, en Facebook, porque tenemos transmisión en vivo, tenemos transmisión en vivo en Facebook. 6 votos para Vicente Fernández y apenas 4 para Espinosa Paz. El chofer de Vicente Fernández en la propuesta 1. ¿Y qué mal te ves sin mí de Espinosa Paz en la propuesta 2? Ahí están los votos. Ya voy a estar con los saludos. Ya vamos a estar con los saludos en el Facebook, la transmisión. Una noticia importante para todos los seguidores de la Liga Nacional. Se retractan de la decisión tomada el día de ayer y la Liga no será suspendida. Continuará suspendida, sí, pero no será suspendida definitivamente. Según dio a conocer la CONCACAF, según prórroga impuesta por la CONCACAF, lo dio a conocer Paz, el presidente de la LNF. Pues de la Federación de la CONCACAF. Así que ayer se tenía previsto suspender definitivamente lo que era la Liga Nacional. Pero se quedará así, suspendida de momento, pero no totalmente. Bueno, un saludo para los que le dieron el voto a Vicente Fernández. Conrado Zamora le dio el voto a Vicente Fernández, el chofer. ¿Quiénes más? Escalante 14 le dio el voto para Vicente en la transmisión en Facebook. Dani Junior Velázquez le dio el voto a Vicente Fernández. Wilmen le dio el voto a Vicente. ¿Quiénes más le dieron el voto a Vicente Fernández? Yorchito Mejía le dio el voto a Vicente Fernández. Tenemos seis votos para Vicente. Y Faustino Díaz le dio el voto a Vicente Fernández, con el éxito el chofer. Y para Espinoza Paz, pues no fueron muchos, fueron cuatro. Espinoza Paz, saludos para Jordi Velázquez. También para Eleodoro Díaz le dio el voto a Espinoza Paz. También Cali Roblero le dio el voto a Espinoza Paz. Y otro para Espinoza Paz, apenas, fue Mari Pérez. Cuatro votos para Espinoza Paz. Y seis votos para Vicente Fernández. Y estas eran las canciones. El chofer del señor de Buen Titán. Y qué mal te ves sin mí de... Y para todos los que tienen acceso a la plataforma digital Facebook, ahí le pueden dar el voto cuando estamos en vivo en esta competencia. Termina ganando Vicente Fernández con seis votos y cuatro para Espinoza Paz. Nos vamos a la canción ganadora. Ahí están las competencias. Ahí están las competencias. Vicente Fernández. El artista ganador de esta competencia. Ya vieron cómo sí hay un ganador. Ya vieron cómo sí hay un ganador. Vamos a irnos a más de las competencias. Ahora escriban sugerencias. ¿Qué canción quieren? ¿Qué canción quieren que pongamos a competir? ¿Qué canción quieren que pongamos a competir? A ver cuántas canciones verificamos en la transmisión. Saludos, Janet Velázquez para la uno. Dice Janet. Saludos, Janet. Muchos mensajes que llegan. Muchos mensajes. Pero acá estamos en la transmisión en vivo para todos ustedes. ¿Qué? Si están en descanso, sigan compartiendo la transmisión para que muchos seamos los conectados. Para que muchos seamos los conectados. Sigan compartiendo. Sigan compartiendo la transmisión. Los invito. Rolman Estuardo. Para Chinte. Dice Rolman. Una de Vicente. Que de raro tiene que me esté muriendo. Pero no podemos. Otra de Vicente ahorita. No. Otra. Otra canción. Otra canción. Otra de Vicente no se puede. Otra de Vicente no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Otra, otra de Vicente. A ver quién, quién, quién. A ver, yo elijo una y ustedes otra. ¿Les parece? Campeche, Sinaloa. El comandante, el comandante, uniendo a Guatemala y a México con un torbellino de éxitos. El comandante, el comandante, el mero rey, Rolfi Arreaga, con habilidad y destreza, para descargar más música que nadie. ¡Vamos adelante! ¡Aligra en el comandante! 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 Vamos adelante. ¡Aligra en el comandante! Muy bien, acá estamos con una competencia más en esta edición de Altuuportu. Saludos a toda la gente que se conecta en la transmisión en Facebook Live. Ramírez Murillo. Saludos, compadre, dice, desde Ohio, para el compachivo, Jebe Pérez, los Tigres del Norte, aprendiste a volar. Saludos, Carlos Sotogueta, gracias, una de Chente, dice, quienes más están conectados, Herminio Ramírez, los mandados de Vicente, porfa, desde Mississippi. Toda la gente que comparte en la transmisión en Facebook. Vamos a la siguiente competencia, cuando el tiempo sigue su marcha, las 13 horas, con 39 minutos. Propuesta número 1, tenemos a los Bukis, los Bukis, los Bukis, y esta, ¿qué se llama? Será mejor que te vayas, así, me quedo feliz. Los Bukis, será mejor que te vayas. Propuesta 1, opción 1. Vamos a la propuesta número 2, y tenemos a Guardianes del Amor, cuatro palabras. Guardianes del Amor y el Éxito, cuatro palabras. La opción número 2, vamos a las líneas. Ahora sí nos vamos a las líneas. 30, 6, 6, 70, 70, o a través del 32, 15, 15, 49. Una sola llamadita, nos dices de dónde nos hablas, y si también estás en el almuerzo, pues buen provecho. Una sola llamadita, y nos vamos a la canción ganadora. ¿Les parece? Líneas totalmente activadas. Vamos a irnos al WhatsApp, a ver quién anda en línea. Buenas tardes. ¿A quién apoyas? ¿Para quién? Para la 2. ¿Con quién tengo el gusto? De Nikivil. ¿Y qué andas haciendo, compa, allá en el almuerzo o aún no? Buen provecho, buen provecho. Gracias por llamar. Hasta luego. Y nos vamos a ir con la canción ganadora. Guardianes del Amor, cuatro palabras. Buen provecho. En esta hora de la tarde, 13 horas con 41 minutos. Ahí están, ahí están, ahí están las competencias. El número de WhatsApp, repítelo. A ver, ahí está el número. Les habíamos comentado hace momentos. Treinta, seis, seis, setenta, setenta. No tan rápido. A ver. Treinta, seis, seis. Setenta, setenta. ¿Estamos bien? Treinta, seis, seis, setenta, setenta. Para toda la gente bonita que quiere anotar el número de WhatsApp y darle el voto a su canción favorita. Ahí está el número. O a través del teléfono de cabina. A través del teléfono de cabina. Treinta y dos, quince, quince, cuarenta y nueve. Teléfono de cabina. Teléfono de WhatsApp. Treinta, seis, seis, setenta, setenta. Ahí estamos para todos ustedes. Entonces, recuerden descargar nuestra app, nuestra aplicación, el comandante ciento uno punto tres. Entren a Play Store. Entren a Play Store. Vamos a rehidratarnos un poquito. Recuerden, entren a Play Store. Entren a Play Store. Y descarguen la aplicación, el comandante ciento uno tres FM. Y ahí nos pueden escuchar todos los días. Escucha, escucha tu canción favorita. Escúchanos todos los días, las veinticuatro horas, con lo mejor del regional mexicano. Saludos para toda la raza de Brindleton, Nueva Jersey. Dice Luis Soto. Saludos, Luis Soto. Janet Vázquez para el Buki. Dice Janet. Carlos Sotogueta. Saludos. Ya les dejamos el número. Les repetimos el número de WhatsApp para que dejen su... Para que llamen. Recuerden que ahora también pueden votar por su artista favorito a través de una llamada. Gio Mazariego. Saludos hasta Florida. Saludos hasta Florida. Luis Soto. A ver, ¿quiénes más escriben? ¿Quiénes más escriben? ¿Quiénes más escriben? Pueden llamar a todos los amigos que están en la plataforma digital. Pueden darle el voto a su canción favorita a través de... A través de una llamada. Treinta, seis, seis, setenta, setenta. Nos iremos con otra canción. Nos iremos con otra competencia. Aquí en la programación. Recuerden, al tú por tú siempre. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde. De una a dos de la tarde está. Las competencias. De una a dos de la tarde. Vamos a irnos a una competencia. Ya les comento de quién se trata la competencia. Una de... Ahora sí, vamos con una de Vicente Fernández. Una de Tigres del Norte para que estén atentos a todos los que les gusta Tigres del Norte. Vamos a irnos al aire. Punto 3 FM, el mero rey. Y escucha los mejores corridos en la estación número uno. Y se le ganan los plebes, puro voz de mando. Interactúa con el gana. Y el y un whatsapp al 3066-7070. 3066-7070. El comandante. Muy bien, estamos en la recta final de esta edición. Casi por finalizar. Recuerden que de dos a tres está la programación más perrona. Porque tenemos pura música machín. Música machín de dos a tres. Y de tres a cuatro viene el coyote con el comando de Vicente Fernández. Toda la programación de Vicente Fernández, del señor de la música ranchera. Vamos a la siguiente competencia. Tenemos en la propuesta uno a los Tigres del Norte. Y nada más y nada menos que esta canción. Música La de los Tigres del Norte, ni parientes, somos... Vamos a la número dos. Aprendiste a volar. Te vas a volar. Aprendiste a volar, mi vida. Pues te vas a volar. Esa de chico. Vamos a las llamadas. Aprendiste a volar de Vicente Fernández. Es la propuesta número dos. La propuesta número dos. Vicente Fernández. Llamaditas. En este momento. En este preciso momento. Saludos a Faustino Díaz González. Estoy a través de Tunein. Dice que programón. Gracias, compadre. Hacemos la programación. Gracias a ustedes. La tonía total que mantienen a el comandante ciento uno tres. Vamos a irnos a una llamadita a través del treinta seis seis setenta setenta. Buenas tardes. Para la segunda, por favor. ¿Cómo habla? Un amigo aquí en Tacana. ¿Cómo te llamas? Juan. Juanito. ¿De dónde te reportas, Juanito? De aquí, de Tacana. ¿De Tacana? ¿Tienes algún saludo? No, más para escuchar. Bueno, gracias por llamar, Juanito. Hasta luego. Ahí está la canción ganadora, Vicente Fernández. Juanito Fernández. Muy bien, ahí están. ¿Qué pasó con nuestro audio? ¿Qué pasó con nuestro audio? ¿Qué pasó con nuestro audio? Ahí están las competencias. Ahí están las competencias. Para todos ustedes que han estado en sintonía de la programación. Ha sido un placer. Vamos a ir finalizando esta transmisión que tuvimos para todos ustedes que están siempre al pendiente de las transmisiones. Raúl Roblero para el compañero y salas de parte del Brochas. Saludos, Cali Roblero. Saludos, Cali. Saludos, Cali. A todos quienes estuvieron en el pendiente de esta transmisión. Un agradecimiento especial. Un agradecimiento también a quienes compartieron la transmisión. A quienes compartieron la transmisión en Facebook. Se viene la... Bueno, ya la última competencia. La última competencia para todos ustedes. La última competencia. Digan qué canciones incluimos. No tenemos ninguna opción ahorita. A ver, digan qué canción, pero que ya no sea de chente. Porque Vicente Fernández está en la programación siempre estelar de 3 a 4. La programación estelar de Vicente Fernández de 3 a 4. De 3 a 4 está Vicente Fernández. De 3 a 4 está Vicente Fernández. Para que escuchen siempre Vicente Fernández. Vicente Fernández. Vicente. 4 en el comando. En el comando de Vicente Fernández. Ahí pueden escuchar todo. Todo lo que... Música de Vicente Fernández entre sus refuerzos. A ver, qué canciones, qué canciones, qué canciones quieren escuchar. Qué canciones quieren escuchar para competencia. Vamos a irnos a la última competencia. A la última, les parece a la última. A la última. Música de Vicente Fernández. El comandante. ¡Nunca me van a llegar, ni siquiera a los talones! ¡Denme los reyes, un grupo de peces! ¡Y se aporta que se ha dejado, porque se lo pongo en polinesios! ¡Tacana! ¡Tiene un franco rey! ¡Bien! ¡Sirpe el comandante! ¡El franco rey! ¡Señoras y señores! ¡Estamos por finalizar en una de las últimas competencias! ¡Les presento a la agrupación de Bronco! ¡Te quise, te quise una vez! ¡Opción número uno! ¡Ahí está la propuesta número uno! ¡Bronco! ¡Te quise una vez! Vamos a la opción número dos y se trata de los caminantes con esta que se llama... ¡Los caminantes y el éxito supe perder! ¡Esta es la competencia que está antes de la última! ¡La de penúltima! ¡Vamos al número, a los números de comunicación para que le des el voto a tu canción favorita, ya sea Bronco o ya sean los caminantes! ¡Una sola llamada y nos vamos a la canción ganadora! ¡Saludos, Guío Mazariegos! ¡Saludos también para Raúl Roblero! ¡Saludando a mi carnalito! ¡Dice Fidel Salas! ¡Para el primo Heller que radica en Florida o en la Florida! ¡Vamos a irnos a una llamada a través de WhatsApp! ¡A quién le dan el voto! ¡Buenas tardes! ¡Para la segunda, por favor! ¡¿Quién habla?! ¡Aquí habla Wilito Pérez en Nueva Jersey! ¡Wilito en Nueva Jersey! ¿Vas a enviarle saludos a la familia o a algún amigo o a la chica, Wilito? ¡Para la familia Pérez que escuchan en el Milenio! ¡Para la familia Pérez! ¡Gracias, Wilito, por llamar! ¡Hasta luego! ¡Oh, ahí está la canción ganadora! ¡Y ya regresamos ahora sí para la última competencia! ¡Muy bien! ¡Estamos con las competencias! ¡Aún tenemos tiempo para la última! ¡Saludos Cali Roblero! ¡Los caminantes! ¡Saluditos mi raza! ¡Ahí están los caminantes con la canción ganadora! ¡Los caminantes con la canción ganadora! ¡Los caminantes, los caminantes, los caminantes! ¡Vamos a estar con la última competencia! ¡Vamos a estar con la última competencia! ¡A ver, sugieran qué canción! ¡Sugieran qué canción! ¡Qué canción! ¡Qué canción para finalizar el turno del Gavilán! ¡Ha sido un placer! ¡Ha sido un placer! ¡Sugieran qué canciones! ¡Sugieran qué canciones! ¡Para los últimos que están conectados en nuestra transmisión! ¡Les deseamos todo lo mejor! ¡Que todo marche bien en sus actividades! ¡Que todo marche bien en sus actividades en este jueves! ¡Jueves 26 de marzo! ¡Y que tengan un buen cierre de semana laboral! ¡Aquí estamos siempre para compartir! ¡Para compartir con todos ustedes que siempre están al tanto! ¡De las transmisiones que les brindamos! ¡De las transmisiones que les brindamos! ¡Compartan! ¡Sigan compartiendo la transmisión! ¡Si nos vamos a la última competencia a través de mensajes! ¡Les parece! ¡A ver, los 29 que tenemos conectados aún! ¡Compartan la transmisión para que todos se conecten! ¡Y verdaderamente sepamos quién gana entre esta competencia! ¡Les vamos a comentar en este momento! ¡Les diré cuál es la competencia! ¡Les diré cuál es la competencia! ¡Les diré cuál es la competencia! ¡Que no se me aparece! ¡A ver, la niña de calcetas rojas! ¡De Mandingo! ¡A ver, niña de calcetas rojas! ¡Va a ser la primera opción! ¡A ver si gustan esta canción! ¡Niña de calcetas rojas! ¡Pero no se llama así! ¿Qué pasó? ¡Pero no se llama así! ¡Calcetas rojas se llama! ¡Calcetas rojas se llama esta canción! ¡Calcetas rojas contra... ¡Contra Bukis! ¡Contra Bukis! ¡Ya les diré cuál es! ¡Ya les diré cuál es esta canción de Bukis! ¡Esta que me habían pedido! ¡Esta sí me la habían pedido! ¡Esta sí me la habían pedido! ¡Dime dónde y cuándo es esta canción! ¡Calcetas rojas contra... ¡Dime dónde y cuándo de los Bukis! ¡Ahora sí nos vamos a la última competencia! ¡La última competencia en este maravilloso jueves! ¡Maravilloso jueves! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho para quienes ahí están disfrutando del almuerzo! ¡Ya les he comentado a todos quienes están conectados en la transmisión que tenemos en Facebook Live! ¡La propuesta 1! ¡Tenemos a Mandingo y el éxito Calcetas Rojas! ¡Se me vino un recuerdo a la memoria! ¡Niñas de Calcetas Rojas! ¡Vamos a la número 2! ¡Los Bukis! ¡Dime dónde y cuándo! ¡Y ahí estaré puntual! ¡Y con un ramo de rosas para que veas que sí te quiero! ¡Solo dime dónde y cuándo! ¡Y ya verás qué tan caballeroso soy! ¡Ahí está la propuesta número 2! ¡Vamos! ¡Tenemos, tenemos, tenemos, tenemos a muchos, a muchos conectados en Facebook! ¡Lokio Díaz en Barrio Las Nubes dice! ¡Dime dónde y cuándo, por favor! ¡Dice Loquio! ¡Carlos González dice! ¡Dime dónde y cuándo de los Bukis! ¡Dos votos para! ¡Dice dos votos para! Bueno, Carlos González le da el voto a Bukis y Loquio a Mandingo, 1 a 1 ¡Tenemos otro! Calcetas Rojas de Mandingo, Yorchito, México O sea que Mandingo... A ver, Mandingo tiene dos y Bukis, uno ¡Ahí está la gente comunicándose a través de la tecnología que tenemos en vivo! ¡Nos vamos a ir al desempate a través de las llamadas! Porque Mandingo está ganando Vamos a irnos a la llamadita a través de la línea, la línea, la línea Tenemos a alguien por acá ¡Buenas tardes! Sí, buenas tardes ¿A quién le das el voto? ¡Eso quiero mi voz al aire! ¡Claro que sí, está tu voz al aire! ¿A quién le das el voto? Para la segunda Para la segunda Disculpe, tengo una información A ver, adelante, diga su información De las personas del voto que se hizo incendio ayer Ahorita está por lo mismo Gracias, muy amable ¿De dónde nos habla usted? ¿Perdón? ¿De dónde nos habla usted? De acá, de Cantón Nueva Esperanza Real de Alrosario De Cantón Nueva Esperanza Gracias por llamar Vamos a continuar con esta información Aquí estamos en vivo Gracias por llamar Sí, muchas gracias Hasta luego Bueno, una vez más Le recordamos a las autoridades Tomar cartas en el asunto Por favor, porque este incendio Comenzó desde ayer Desde ayer comenzó este incendio En el bosque Que divide precisamente El municipio de Tacaná Y el Y el municipio de Sivinal Por la línea Está este incendio Que comenzó desde ayer Y que continúa Y que continúa Por favor, se le ruega A las autoridades Tomar cartas en el asunto Para que esto no se expanda más Este incendio Vamos a irnos A la última llamadita Porque en este momento Tenemos dos a dos Mandingo Tiene dos votos Y Bukis tiene dos votos La última La última La última Llamadita Y pues también nosotros Nos vamos a otras actividades De casa Vamos a Otra de las llamaditas Buenas tardes Sí, buenas tardes Buenas tardes ¿A quién le das el voto? Para las llamaditas Para Bukis Sí ¿Con quién tengo el gustazo? Con Alexis Alexis ¿De dónde, compadre, Alexis? De aquí A Peraj De Aldea Saquim Gracias a toda la gente Aldea Saquim Muy amable, Alexis Por llamar Hasta luego Un saludo a toda la gente De Saquim Más conocida La tierra del Bajón Blanco Bueno, ahí están Nos vamos con la canción Ganadora Ha sido un placer Acompañarte en este Jueves 26 de Marzo Soy El Gavilán Y nos escuchamos En una próxima edición Ebelio Hernández Trabajando duro Dice Ebelio Saludos para Loquillo Para Carlos González Para Cali Roblero Para toda la gente Que de alguna manera Se conectó En la transmisión Que tuvimos en Facebook Live Un agradecimiento especial A la gente Que estuvo compartiendo La transmisión Les decíamos siempre Lo mejor A cuidarnos Los unos a los otros Y pues no salgamos De casa Por la situación Que se está viviendo Es mejor colaborar Y quedarnos en casa Proteger Proteger nuestra vida Nuestra familia De nuestros vecinos De nuestro municipio Y que todo ¡Gracias!